Muchas gracias, buenas tardes. El director del Distrito Educativo 0201, de Comendador y el Llano, Juan Clemente, llama a la clase educativa y a la población en sentido general a unir esfuerzo para que el año escolar 2020-2021 se desarrolle con éxito. Por lo tanto, estaremos trabajando de la mano para que juntos permitamos que la educación siga avanzando de manera eficiente. Lo que hay es que levantarse y continuar y hacer todos los esfuerzos humanamente posibles para que el año escolar sea exitoso, como esperamos que así sea. En tanto que la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, en esta zona fronteriza, apuesta a la educación a distancia. Nosotros entendemos que todos los maestros tenemos que aportar nuestro cariño de arena para echarse adelante este proyecto que tiene el ministro FURCAL, para que nuestra comunidad educativa, los padres, los estudiantes puedan salir a flotar. El próximo lunes inicia el año escolar 2020-2021. El director distrital señaló que aunque toma posesión por segunda ocasión en momentos difíciles para la educación, dice que está preparado para enfrentar el reto. De mi parte, es la información desde la provincia de La Espiña. Ahora conectamos con nuestro compañero, Ángelis Reyes, en Atomayor. Buenas tardes. ¡Gracias!